Valoración de los datos de paro que hemos conocido en la mañana de hoy. Más de 20.000 personas, más de 20.000 castellanos y leoneses han abandonado hoy las listas del desempleo respecto a hace 12 meses, de los cuales 9.600 son en el último mes. Por tanto, desde la máxima prudencia, desde el reconocimiento de que todavía hay muchos castellanos y leoneses que quieren trabajar, no pueden trabajar, más de 155.000, tenemos que hacer una valoración, sin duda alguna, positiva. Positivo, porque es positivo siempre que 20.000 personas que no tenían trabajo en este momento estén trabajando, de los cuales la mitad, como decíamos, en este último mes. Positivos también porque están marcando nuevamente esa tendencia de 44 meses de modo ininterrumpido de reducción del número de desempleados en términos interanuales. 55 personas cada día durante el último año, 320 personas cada día durante el último mes, luego es un número importante. Y sobre todo también positivo porque el comportamiento, cuando lo comparamos con la media nacional, es un comportamiento en el cual tiene una tendencia más positiva aquí en Castilla y León. Estamos hablando de una reducción de casi el 11,5%, estamos hablando de casi un punto de reducción en términos interanuales, y sobre todo en términos intermensuales, la reducción supera los tres puntos. En Castilla y León estamos hablando de un 5,8% de reducción del par en el último mes, frente a un descenso que no llega al 3% de media nacional. Desde este punto de vista, tenemos que hacer esta valoración en el cual se comproba que esta tendencia se manifiesta en primer lugar en todas las provincias. Tenemos algunas provincias con uno de los mejores comportamientos de toda España, buen comportamiento en Segovia, en Burros, en Ávila, en Soria. En el caso de Segovia, por ejemplo, es la tercera provincia con mejor comportamiento de toda España. Buen comportamiento entre hombres y entre mujeres, con lo cual estamos viendo que se produce ese equilibrio y que el número además de mujeres que se incorporan al mercado laboral empiece a alcanzar ya cifras previas a la crisis. Buen comportamiento por todos los tramos de edad, y aquí tenemos que poner en valor, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente el buen comportamiento de los jóvenes. Reducción del 21% respecto al año pasado. Si con carácter general en la población que estaba en paro en Castilla y León tenemos que decir que uno de cada ocho parados han abandonado esta situación durante el último año, cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de dos de cada ocho. Es decir, se está reduciendo el paro entre los jóvenes a una velocidad que dobra la velocidad media, y esto yo creo que es importante, es positivo, 3.400 jóvenes hoy en día están trabajando, cuando hace un año estaban las listas de desempleo, y también en todos los sectores de actividad. Sectores en los que ponemos en valor, como siempre, el tema de, en este caso, el sector servicios, que prácticamente alcanza la mitad del descenso del paro de estos 20.000 que estamos hablando, pues en buen comportamiento, en el colectivo de desempleo anterior, en la agricultura o en la construcción. Por ese punto de vista, bueno, pues ponerlo yo creo que en valor, que es lo que tenemos que hacer. Y junto a esta valoración positiva, junto a esta prudencia, unos datos que también debemos de, yo creo que interrelacionar cuando hacemos estas valoraciones en el día de hoy, que es el número de contratos que se han celebrado y la calidad de los contratos celebrados. El número es muy amplio, efectivamente, pero tenemos que decir que durante el último año, cuando nosotros vamos viendo la totalidad de contratos indefinidos que se están celebrando en Castilla y León, son ya 75.000 los contratos que de modo indefinido se han celebrado durante los últimos 12 meses. Son más de 6.200 contratos cada mes y son más de 200 contratos, 205 contratos de carácter indefinido, los que se suscriben, los que se firman aquí en Castilla y León cada día. Y esto es importante porque hay veces que cuando hablamos de estos volúmenes de contratos de carácter temporal, parece que todo el empleo que se está generando es de mala calidad. Sabemos nosotros que nos queda todavía mucho por hacer y que tenemos que seguir ahondando en estos temas, pero de cada cuatro personas que están trabajando en Castilla y León por cuenta ajena, es decir, los asalariados, de cada cuatro asalariados, tres tienen en Castilla y León un contrato indefinido y uno es el que tiene un contrato temporal. Luego esto yo creo que es una tendencia que tenemos que intentar ir profundizando, y en la cual, sin duda alguna, tienen que tener un papel muy importante los agentes económicos y sociales, junto con las administraciones, y un diálogo que necesitamos mantener fundamentalmente también con todos los grupos políticos, con representación parlamentaria, porque creemos que es el futuro y donde tenemos que incidir y realizar todos nuestros esfuerzos.